¡Science! He subido muchos vídeos de Xenoverse 3. Llevamos desde 2016 subiendo contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 y hoy subo el vídeo de información más importante desde que decidí subir Xenoverse al canal desde 2016. Atentos a este vídeo porque este vídeo no sólo contiene mi palabra sino que contiene pruebas reales de un ex empleado de Bandai Namco que vamos a repasar, que vamos a enlazar en este vídeo y probablemente este vídeo lo guarde y cuando esto suceda lo sacaré a la luz y sé que los Saiyans conseguiréis que este vídeo llegue a 15.000 likes. Tenemos como fecha límite julio de este año para saber noticias, para saber algo. El vídeo más importante de mi canal, uno de los vídeos más importantes de mi canal va a ser este. Así que atentos, Saiyans, a este vídeo. Toma asiento, relájate. Antes de decirme cualquier cosa, mira la información y los datos que te voy a poner en pantalla. Mi nombre es Marc y bienvenidos a Dragon Ball. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, Saiyans, bienvenidos una vez más al canal. Bienvenidos, bueno, tal vez en la introducción debería de haber dicho bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 3 porque hoy os voy a enseñar los datos, las filtraciones, la confirmación de que está en marcha el Dragon Ball Xenoverse 3. Pero no lo voy a decir de boca, no. Voy a aportaros pruebas. Estos días han sido un poco difíciles y además vais a tener pruebas también del nuevo Project Z, de que si es un remake o no y de lo que va a pasar con el futuro de Dragon Ball. Pero antes, dejadme decirme una cosa. El evento que había anteriormente, que anuncié hace poquito, ha finalizado. Por tanto, veremos si nos dan el abrigo y la ropa de Goku en este vídeo. Pero me gustaría decir una cosa especial antes de empezar con Dragon Ball Xenoverse 3, ¿vale? Con los datos y con las pruebas. Tengo un canal de Twitch, está en la descripción, se llama, pues bueno, pues Saiyan Mark. Tenemos 4.900 seguidores y ahí juego a Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball FighterZ, Resident Evil 2 y Kingdom Hearts 3. Lo digo porque Kingdom Hearts 3 ha marcado una etapa en mi vida. Y esta noche y algunas noches voy a estar jugando hasta que me pase el juego, entre otros juegos como Dragon Ball, en el canal de Twitch. Seguirme es gratuito. Por tanto, lo que debéis de hacer es bajaros la aplicación, seguirme y a ver si llegamos a los 10.000 seguidores. Por ejemplo, allí hago directos casi todas las noches y me podéis seguir, incluso preguntar cosas de Dragon Ball. Dicho esto, vamos con lo más importante del vídeo. Este vídeo, por eso ayer no subí vídeo, me he querido esperar porque he querido que sea el vídeo perfecto. El vídeo increíble, el vídeo que confirme que va a salir Dragon Ball Xenoverse 3. Como ya sabéis, yo he subido 5 o 6 vídeos respecto a Xenoverse 3. La gente me ha acusado, la gente no se lo ha querido, es normal. Yo lo comprendo y es normal. Pero hoy lo que os traigo son pruebas de un exempleado de Bandai Namco, que ha filtrado todo el Season Pass de FighterZ, todo el Season Pass 2 de FighterZ, el Project Z, filtró quién lo iba a desarrollar y cuándo se anunciaría y ha acertado en todo. Y lo que traigo hoy es la confirmación del Dragon Ball Xenoverse 3. Para todos aquellos fans como yo, que esperábamos el anuncio en el evento del Super Games de Dragon Ball Show que no se dio y que esperaban anuncios del Dragon Ball Xenoverse 3. En este vídeo os voy a responder todas vuestras dudas, las preguntas más frecuentes y me lo voy a guardar para el E3. Si en el E3 se anuncia el Xenoverse 3, me gustaría que este vídeo, antes de llegar al E3, llegase a 15.000 likes. La friolera cantidad de 15.000 likes. Así que cada Saiyan que esté viendo este vídeo, mis vídeos suelen tener 20.000 visitas. Si colabora con un like, sería realmente increíble. Bien, vamos con las pruebas. Mark, pruebas, quiero pruebas de que no estás mintiendo. Bien, como digo, esto es una filtración, ojo, no cualquier filtración, una filtración muy fuerte, muy, muy fuerte, que la escribe, ¿vale?, entre Reino Domakai y el personaje en Facebook de Daiko Osayayin. Un ex empleado de Nanko Bandai, que ahora, lógicamente, no está trabajando ahí y que, pues bueno, cuando dejas de trabajar en una empresa y tienes un contrato de confidencialidad mediante un pseudo-dominio o un nick, puedes, digamos, digamos que puedes filtrar información. Ya no estás trabajando en esa empresa, ya no tienes contrato, digamos, secreto para no poder, para poder hablar sobre estos videojuegos y en su página de Facebook, el día 28 de enero, ya se había anunciado el Project Z, el 28 de enero, deja este mensaje. El primero, os voy a poner un poco de mensajes, ¿vale? El primero, está en portugués o brasileiro, no entiendo brasileiro, y dice, según la traducción, ¿Dragon Ball Xenoverse 3 confirmado? Sí, Xenoverse 3 puede estar más cerca de lo que imaginábamos. Y todo esto por el tráiler de confirmación de la esperada Dragon Ball Project Z. Hace meses, un fuerte rumor ganó bastante fuerza debido a la cantidad inmensa de información y fuentes que él suministraba. De esta persona estamos hablando. Entre esas informaciones, las que más se destacan eran las siguientes. Un juego de RPG de acción abierto, mundo abierto, relacionado con Dragon Ball, está siendo un producto de CyberConnect 2, ¿vale? Y será lanzado entre Dragon Ball FighterZ y Dragon Ball Xenoverse 3. Os explico, ¿vale? Porque hay gente que no lo va a entender, pero primero vamos a leerlo todo. En la última edición de V-Jump, el juego de acción de Dragon Ball fue confirmado. Lo que hoy llamamos Dragon Ball Project Z, ayer se confirmó que de hecho es la C2 que está desarrollando y que realmente es mundo abierto. Esto se confirma, esto confirma el rumor entero, ¿vale? Con excepción de la parte relativa al Xenoverse 3. Sin embargo, como todo ha sido confirmado, debe ser solo una cuestión de tiempo ser confirmado el Xenoverse 3 también. Bien, preguntas más frecuentes. ¿Qué es el Dragon Ball Project Z? ¿De dónde sale? ¿Por qué lo desarrolla CyberConnect creo que se llama 2 o CyberConnect 22? ¿Por qué lo desarrolla? Y si se confirma el Xenoverse 3, como aquí, que dicen que entre el Project Z y el FighterZ, digamos el Season 2, tienen previsto el anuncio del Xenoverse 3, entre esos dos, ¿por qué sacan DLCs para Xenoverse 2? Bien, vamos allá. Vamos a resolver todas estas preguntas. Empezamos por el Project Z. ¿Es el nombre final del juego? No se sabe. Los rumores apuntan a que va a ser el remake de Legacy of Goku 1, el juego de la Game Boy Advance que tanto nos ha gustado, tanto nos ha encantado. Eso por una parte. Lo voy a resumir. Por otra, se ha confirmado que la filtración del ex empleado que decía que el juego estaba desarrollado por CyberConnect 22 o CyberConnect 2 va a ser lanzado. Se ha anunciado, ya lo sabemos, toda la parte de la confirmación está confirmada y solo queda la confirmación del anuncio del Xenoverse 3 entre el Project Z, entre la salida del Project Z y el FighterZ. ¿Vale? Solo queda eso. Todos los rumores se han confirmado. ¿Vale? Quiero que lo sepáis. Mark, ¿no pueden sacar varios juegos de Dragon Ball a la vez? Error. Como ya sabéis, Nanko Bandai distribuye los videojuegos de Dragon Ball, pero quienes los crean, los desarrollan, son subempresas desarrolladoras afiliadas a Nanko Bandai. Esto quiere decir que Dragon Ball Xenoverse 2 es desarrollado por Dimms y lo distribuye Nanko Bandai. FighterZ por System Arc Works o algo así, distribuido por Nanko Bandai. Y Dragon Ball Project Z, Legacy of Goku 1, vamos a ponerle, distribuido por CyberConnect 2, CyberConnect 22, creadores de Naruto, y distribuido por Nanko Bandai. Tres desarrolladoras que distribuyen el videojuego a una misma empresa. Nanko Bandai, negocio piramidal, por así decirlo, por poner un ejemplo. Esta parte está confirmada. ¿Qué pasa con el ex empleado de Nanko Bandai? Que lanza otro mensaje el día, ¿vale? El día, digamos, 30-31. Este video ayer no lo subí, el 29 o 30, aproximadamente. Está el portugués brasileiro y vamos a traducir lo que él dice en ese mensaje. Información importante. Si los proyectos de Bandai no han cambiado, tienes grandes posibilidades de que Xenoverse 3 tener un anuncio este año, incluso habiendo anunciado más DLCs del Xenoverse 2 en Red Bull Campeonato. Bien, en el campeonato de Red Bull se anunciaron los DLCs de Xenoverse 2. Esto no es incompatible con la salida del Xenoverse 3. Os pongo un ejemplo. Es como si este año está el FIFA 18. Siguen sacando jugadores, cartas y contenido para comprar, pero ya sabéis que el año que viene, bueno, FIFA 19, el año que viene va a salir el FIFA 20. Eso es irrelevante. Pueden seguir sacando DLCs de personajes. Van a sacar un nuevo videojuego y siguen sacando DLCs de FighterZ y de Xenoverse 2. El anuncio del Xenoverse 3, de aquí hasta que salga, estamos hablando de anuncio, no significa que no deban de actualizar el Xenoverse 2. Para mí es una gran opción. Entonces, ¿qué nos lleva todo esto y la filtración del ex empleado de Blizzard? Pues bueno, que un youtuber muy importante de comunidad americana, RhymeStyle, que está muy apegado a Bandai, Nanko y que trabaja para la empresa cuando hay eventos del Xenoverse y les invitan a los streamings de Nanko Bandai, acaba... Bueno, acaba no. Hace unos días, hace unas semanas, subió un vídeo en el cual se titulaba ¿Y ahora qué pasa con Xenoverse 2? Más actualizaciones para Xenoverse 2. Él filtraba que el anuncio de un posible Xenoverse 3 saldría para el E3 de este año. Y Mark, me vais a decir, ¿cómo que para el E3? Os explico. El E3 es la conferencia más grande de videojuegos. Todas las distribuidoras y empresas de videojuegos llevan su proyecto estrella para toda la temporada y se anuncia ahí, ¿vale? Tenemos hasta el E3 para disfrutar de contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 mientras ultiman los anuncios del Xenoverse 3. Se me va el juego, se me desconecta, da igual, seguimos explicando. Y en el E3 saldría el juego más importante, que traería más ventas, que atraería más al público. El Dragon Ball Xenoverse 3. Y como digo antes, que no es incompatible el Dragon Ball Project Z con el Xenoverse 3, con el Fighter Z, no habría ningún problema. Habríamos disfrutado de nuestros DLCs durante esta temporada de invierno y primavera y tendríamos para verano los DLCs finalizados y el anuncio del Dragon Ball Xenoverse 3, que probablemente dicen que saldría en octubre y en diciembre disfrutaríamos del Project Z. Si es el Project Z, es el Legacy of Goku 1 y se confirma el remake. Habría dos versiones más, Legacy of Goku 2 y BuzzFury, mediante o DLC o videojuego independiente. Depende de cómo carguen el videojuego. Esta es toda la información. Lo que la persona que ha filtrado todo esto, si indagáis y buscáis el nombre y indagáis muy fuerte, es la que ha filtrado todo lo del Fighter Z, todos los contenidos del Xenoverse 2, el Dragon Ball Project Z, los DLCs nuevos para el Xenoverse 2. O sea, es una persona de peso en la red y que no se anda con tonterías. Por eso he decidido hacer este video una vez más y hacer que el video quede perfecto. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en este video. Si os ha servido, os ha gustado y lo habéis enterado, podéis darle un buen like al video, suscribiros al canal si no lo estáis y deciros que esta noche vamos a estar jugando en el canal de Twitch, que está en la descripción, al Kingdom Hearts 3 y vais a poder hacerme vuestras preguntas respecto al Xenoverse 3. Pero mi intención es enseñaros el Kingdom Hearts 3 porque para mí es un juego que me llena mucho de ilusión, que he esperado hasta tener la versión de PlayStation 4 y que gracias a Cosmedia puedo jugar. Muchas gracias a Cosmedia por el Kingdom Hearts 3, por los regalitos como el yo-yo del Kingdom Hearts 3 que tenemos aquí, como las chapas y los pins y el llavero del sincorazao y sobre todo lo más importante, aparte del calendario que tenemos aquí, es este cuadro en 3D que realmente es brutal, brutal. Estaré jugando en Twitch, me voy a pasar el juego al 100% o lo intentaré. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Tengo ilusión por una parte, pero me he llevado tantas decepciones esperando el anuncio del Xenoverse 3 que ya no sé qué creer, pero la información, en mi opinión, parece verídica, parece que tiene todo sustancia, parece que todo tiene sentido, parece que todo encaja. Si anuncian un Xenoverse 3, el mundo se volverá loco, Dragon Ball Super va a volver con la serie, todo empieza hacia arriba otra vez, captarán espectadores, captarán gente y la gente esperamos, por lo menos los fans que han comprado 10 millones de copias del Xenoverse 2, un Xenoverse 3. Eso es todo chicos, hasta la próxima y chao chao.